Música Si, fíjate que yo vengo de Petén, de San Luis Petén Llegué acá a la capital a los 7 años por problemas, verdad Mi hermanita nació algo enfermita, entonces creo que allá no había doctores Tuvimos que venir acá a Guate a buscar otras salidas, verdad Mi etapa escolar fue, creo que es una de las más bonitas, verdad Por ahí me tocó estudiar unas carreras que no quería, faltaba mucho a la escuela También me acuerdo que era el que estaba ahí atento con los profesores También era el más activo, verdad Por ahí también me gustaba mucho el fútbol, desde la escuela Jugaba mucho con mis compañeros Me acuerdo que la directora era la que me buscaba para amar el equipo Porque siempre jugábamos entre colegios, verdad Y no, creo que fue una etapa muy bonita Creo que por ahí todos hemos vivido eso, verdad Que si nos dicen que si quisiéramos regresar lo haríamos, verdad Sin pensarlo, pero no, todo bien, verdad Y así me tocó venir acá a Guatemala con toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi papá Creo que ahí con él sí fue muy difícil, verdad Contanos un poco de tus padres, Jonathan, de tu mamá y tu papá Y pues qué importancia o qué incidencia tuvieron ellos en tu crecimiento como persona Pues, no, creo que con lo que más he compartido es con mi mamá Mi papá de los siete años que no lo veo Él se fue para Estados Unidos Sí, mi mamá creo que fue muy importante para nosotros, verdad Porque ella nos quería poner en esa línea, verdad Del camino correcto, de estudiar, verdad Ella siempre nos dijo, ustedes tienen que estudiar De ahí van a venir más cosas Creo que eso fue lo fundamental, verdad, para nosotros Como con mis hermanos, verdad Entonces creo que mi mamá, por ahí ella siempre le ha gustado fútbol Ella jugaba fútbol, ella es portera Entonces ella nos metía a eso de jugar, de jugar Entonces estábamos pequeños y igual nos llevaba Cuando ella jugaba también nos llevaba a las canchas, verdad Entonces creo que eso fue muy importante para nosotros Y con mi papá, bueno, tuve poquita comunicación, verdad Porque él se fue para Estados Unidos Por ahí solo eran llamadas y todo Ahora ya hace unos meses lo volví a ver, verdad Y creo que fue algo muy emocional Porque él siempre nos apoyó Él siempre nos decía estudien, terminen de estudiar Y ahí si quieren ser futbolistas, búsquenlo, verdad Hablame de ese encuentro con tu papá Son muchos años, ¿no? De no verlo Sí, son como casi 18 años, verdad El año pasado me tocó ir a Estados Unidos a verlo Fue algo emocional, verdad Para él también creo que fue algo muy importante Porque cuantos años, no es lo mismo estar por un teléfono o algo así, verdad Creo que por ahí él se sintió bien también Porque siempre ha luchado por nosotros, verdad Y eso se lo ha agradecido a él Entonces creo que fue un encuentro muy bonito Uno de los días más importantes de mi vida también, verdad Contanos de tu relación con tus hermanos Hablanos un poco de ellos, cómo se llaman Y pues qué importancia tuvieron también para vos en esa etapa Para llegar hasta acá Sí, tengo seis hermanos Alex, que juega acá con nosotros, verdad En Deportivo Misco Creo que él ha sido uno de los pilares para mí también, verdad Porque desde niños hemos ido jugando cualquier equipo A segunda, primera, en tercera Siempre hemos jugado juntos, verdad Por ahí nos separamos dos años Nos tocó estar juntos ahora acá, verdad Pero sí, él ha sido un apoyo para mí Yo creo que también ha sido un apoyo para él, verdad De ahí me tocan mis hermanas, verdad Que tengo, de ahí son cinco, no, cuatro hermanas Que está Astrid, que también le gusta mucho el fútbol Que ella jugó en Liga Nacional también con las mujeres En Unifud creo que jugó Y Guatemala, Rosado, algo así se llamaba Y está Yasmin, que ella nació sin poder caminar desde pequeña Que ella fue el motivo por el que venimos acá, verdad Y luego están mis tres hermanitos Que es de parte, solo mi mamá, verdad Sí, Yasmin es un, creo que es la que nos motiva a todos, verdad Para salir adelante Ella siempre se nos acerca Le gusta mucho el fútbol Como no te lo imaginás Dice que es el fan número uno de nosotros Y no, Yasmin para nosotros es este Es la pieza clave, verdad Para salir adelante Creo que ella nos ha mantenido unidos a todos Porque todos vivimos en la misma casa Y creo que eso es importante, verdad Estar unidos como familia Ella nos ha dado eso, verdad De estar en familia De siempre apoyarnos Yasmin es la hermana que siempre está, verdad Por la que uno quiere luchar Creo que por ahí va, verdad Yo una vez le dije Que siempre iba a dar todo por ella, verdad Entonces creo que es muy importante Para nosotros ella Por ahí se ven otras cosas, verdad Pero bueno Para nosotros es importante que ella esté en casa Y que siempre esté activa, verdad Hacernos de tu etapa como en los estudios Ya nos decías que Pues la verdad no te gustaba mucho El tema de los estudios Pero hasta dónde pudiste llegar Y pues qué importancia tiene para vos eso también De prepararse Sí, fíjate que No era que no me gustara tanto Pero sí cumplía, verdad No creo Hay otros que sí les gusta estar metido ahí Pero sí, yo Era responsable, sí Pero no me gustaba mucho Me gustaban otras cosas Fue muy importante Recuerdo que cuando me gradué Perito Contador La directora era Era muy abierta conmigo, verdad Me apoyaba mucho En ese entonces jugaba Me tocaba ir a entrenar A veces en las mañanas Y me daba permiso Creo que fue muy importante, verdad Y pues ahora estoy Ya bueno, ya casi voy a cerrar El segundo año en la U La administración de empresas Y no, el estudio para un futbolista Es importante Porque no sabes cuándo viene una lesión Cuándo te toca ya no jugar, verdad Entonces si tienes un estudio Te va a respaldar Para lo que se venga, verdad En el caso de tus gustos Jonathan, hablemos de música ¿Qué te gusta? Nada, escucho de todo Me gusta mucho la banda Y por ahí pasa Más que todo la banda, verdad ¿Qué es lo más difícil De ser futbolista en Guatemala, Jonathan? No, creo que por ahí Pasan muchos temas, verdad Tanto en lo económico En lo familiar Cuando te toca ir lejos de tu familia A mí me tocó irme a los 16 años Lejos de mi familia Ir a jugar a un lugar Donde era muy difícil, verdad Donde por ahí no te pagan Cuesta con la comida Y todo eso Pero yo creo que Que por ahí pasa, verdad Nunca tuve formaciones Creo que Solo jugaba de tercera Segunda, primera Nunca me fui a A jugar a las especiales Nada de eso No tuve formaciones Pero Creo que al principio Fue complicado Fue complicado Porque Si te das cuenta En Guatemala Hay mucho talento Pero A veces hay que apoyarlo, verdad A mí se me costó Porque solo tenía el apoyo De mis papás Que en ese tiempo Imagínate Siete hijos Era muy difícil Pero Gracias a Dios Siempre estuvieron Mi mamá Siempre hacía lo imposible Para apoyarnos, verdad Pero así se fue dando Entonces Hasta que llegué acá, verdad Entonces Creo que Gracias a Dios He He mantenido Una línea, verdad Y Por la que He querido Irme superando De a poco, verdad Sí Me acuerdo bien que Recuerdo que Allá donde vivo Fueron a hacer unas pruebas Para ir a Argentina Y Para ser honestos No era tan metido Al fútbol Yo por ahí decía Bueno Voy a ir a jugar A tercera Por ahí iba a entrenar Pero recuerdo que En ese día Me levanté tarde Y me dice Mi hermano Andá, andá Hace pruebas Tal vez te quedas Y yo le dije Bueno, voy a ir Hicieron pruebas Con todo pago Para Argentina Recuerdo que Solo toco la primera pelota Y le pego Y metí un gol Y me eligen para ir, verdad Cuando voy a Argentina Me voy por Por nueve meses Bueno, me fui de tres Luego tres Y así Por tres meses Cada año Y en lo último Me tocaba quedarme, verdad Un equipo por allá Quería que me quedara Pero me tocaba Pagar Una cierta cantidad De la beca, verdad Entonces tenía que seguir estudiando Mis papás me dijeron Que mejor terminar de estudiar Que si se les complicaba, verdad Y esa fue la anécdota, verdad Que creo que Si por ahí hubiera tenido el apoyo No de mis papás, verdad Sino que alguien que se acercara Porque ellos ya tenía Ya me habían dado todo, verdad Creo que hubiera sido muy Muy distinto, verdad ¿Es una deuda pendiente Para vos El ir al extranjero? Sí Creo que Por ahí sí Uno siempre se queda Con esa espinita, verdad Por ahí cuando fuimos a Francia También tuve una oportunidad De jugar afuera, verdad Pero bueno No se concretó Pero creo que por eso Lucha uno, verdad Por el bienestar de uno Por poderse dar a conocer Y Y por dar todo, verdad ¿Hay sueños pendientes Para vos todavía? Sí Hay Hay sueños He cumplido muchos Pero sí hay muchos sueños Uno como futbolista Se propone muchas cosas, verdad Entonces por ahí Tengo sueños pendientes Contanos de esos sueños No, una es Poder al extranjero Como te decía Poner el nombre Guatemala en alto La otra es Económicamente Estar bien con mi familia Y con lo de mi hermana Que siempre he tenido Un sueño De buscarle Los mejores doctores ¿Qué mensaje Dejarías vos A esas personas Que como Lo tuviste En su momento Que tienen Esas dificultades Pero que quieren llegar En algún momento A ser profesionales No, que luchen Que el futbol Es así, verdad Un día uno No sabe Yo estaba en segunda Ahora estoy en liga mayor Verdad Que luchen Que no se ven por vencidos Que por ahí Por ratos Van a haber momentos duros Donde uno no va a saber Que hacer Pero ahí Tienen que buscar La salida Que en el futbol No te regalan nada Por ahí Si uno Económicamente Está mal Igual Que salgan a flote También que estudien Que es muy Muy importante estudiar Porque Esto es corto Esta carrera es corta Uno no sabe Y bueno Si uno tiene respaldo Del estudio Siempre va a saber Que hacer Es así No bebia Que el futuro Para leer